Así es, una vez más, estamos mostrando que la preparación que estamos teniendo, pues tiene buenos resultados. Hoy le tocó a Dark Magic y como tú lo has dicho, The Game is Over, porque el príncipe lagunero viene mejor que nunca y con más ganas que ayer. Se ve que te están renovando arriba del ring en cuanto a movimientos y también vimos que el match en el ámpago es una de tus fortalezas arriba del ring. ¿Con quién y contra quién te gustaría enfrentarte en esta modalidad? Así es, te repito, venimos preparándonos mejor cada día, mejor cada vez. Consejos al 100 de mi padre y de mi hermano. Ahí están los resultados. Yo no miento, la gente es la que premia un buen encuentro y un buen luchador. Como tú lo has dicho, los match en el ámpago creo que se están haciendo míos. Es tenso saber que va a ser match en el ámpago, pero no importa. No me interesa saber qué rival voy a tener, lo que me interesa es seguir escalando. Pero algo sí te digo, espero que el siguiente rival sea de más arriba, porque yo quiero llegar a ser más que una estrella. Y hoy tuviste un match en el ámpago poco normal porque fueron dos pesos pesados. Dark Magic es peso pesado, tú peso pesado. ¿No te gustaría enfrentarlo en otras ocasiones o llegar a algo más con él? Si tuvieran las oportunidades, se van dando. En esta ocasión, la preparación del príncipe lagunero salió a relucir. Le gané a Dark Magic. Y si más adelante él quiere algo más, pues estamos a sus órdenes. Pero de momento no me interesa. Yo lo que quiero es seguir escalando, seguir buscando oportunidades más arriba. Y poder demostrar que no estoy aquí únicamente porque soy hijo de Blue Panther. Y ahora, ya que mencionas el tema de tu padre, últimamente han estado programados Blue Panther Junior, tu hermano y tú. ¿Te gusta? Se ve que te gusta estar arriba del ring con ellos. Pero, ¿qué viene con esta tercia de los Panthers? Pues mira, yo no te sé decir qué viene. La lucha es incierta y el futuro no está escrito. En la lucha libre, las oportunidades se ganan. Y yo pienso y tengo la certeza de que los divinos laguneros merecemos una oportunidad de estar más arriba o poder enfrentar a algún campeonato de tercias. Tú lo has dicho, yo disfruto, amo, me encanta estar arriba de un cuadrilátero con mi padre y con mi hermano. Pero también quiero demostrar que individualmente soy el príncipe lagunero. Tú hablas de los campeonatos de tercias y viene a mi memoria que en este momento los campeonatos nacionales de tercias tienen mucha importancia dentro del Consejo Mundial, específicamente los dinamitas. ¿No te gustaría la idea de enfrentarlos muy pronto, de retarlos junto con tu padre y tu hermano? Así es, yo creo que tanto a mí como a mi hermano y a mi padre nos gustaría enfrentar a quien sea que tenga esos campeonatos. Los campeonatos se hicieron para exponerse y no nada más para decir que eres campeón. Bueno, lamentablemente los campeonatos nos manejan arriba nada más, pero yo creo que los que estamos un poquito más abajo merecemos oportunidades porque hemos demostrado que tenemos patas para ganar. Pues muchas gracias Blue Panther y esperamos verte arriba. Así es, yo también espero verme muy pronto arriba y recuerda, The Game is Over. Ok. ¡Gracias!